Bien, estoy haciendo otra pulsera en la que estoy utilizando unos colores verde y blanco para lo que es todo, pero en el centro lo que le he puesto es una separación con otros colores, de forma que esta pulsera sea distinta a las que he estado haciendo hasta ahora. Es bastante sencilla de hacer también y lo único que tenemos que trabajar es con las cuatro puntas. Vamos trabajando sobre las dos lo que es todo el tramo verde y blanco y una vez que llegamos al centro lo que hacemos es separarlo y trabajar con los cuatro. Hacemos un trozo de pulsera en uno de los lados y otro en el otro, con la idea de que quede separado y así la pulsera sea, diríamos, de otro modelo. Bien, pues he llegado al final y lo único que tengo que hacer ya pues es, como hago siempre, el ponerle lo que es el eslabón o el cierre y simplemente pues, terminar lo que es otro tipo de pulsera. Y eso se lo podemos quitar, si quedara muy... Bueno, lo metemos ahora así. Yo porque empecé con dos blancas y ya está. Bueno, pues este es otro modelo. Y como se puede ver con este... Estos enchufes, pues podemos hacer una variedad. Y aquí tenemos la prueba de ello. Podemos combinar los colores que se quieran y de verla, pues simplemente, por ejemplo, como la anterior. Con dos tipos de tejido, redondo y cuadrado, pues en este caso es llegando aquí a esta posición abrimos y hacemos una doble pulsera, diríamos, en ese punto. Muy bien, pues muchas gracias. Espero les sirva y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.